Soy estudiante de Artes Plásticas de último semestre, también con doble titulación en Física Pura de la Universidad del Atlántico. También estudié desarrollo de videojuegos en el Sena. Mi gusto por los videojuegos empezó desde muy pequeña porque me quedé con dos hermanos y a ellos les encantaban mucho los videojuegos y a mí también, entonces pasé de las muñecas a solo fuego y me gustaba mucho el tema de cómo eso nos llenaba de sentimientos y experiencias muy bonitas en conjunto con un mundo digital. Lo que más me llama la atención de la industria del desarrollo de videojuegos es que requiere de un equipo multidisciplinario como artistas, programadores, músicos, ingenieros, filósofos e historiadores y que se reúnen para hacer obras de arte interactivas que llenan de sentimientos a las personas en conjunto con un mundo digital. Pienso que uno de mis mayores logros fue haber publicado un artículo científico en una revista indexada sobre desarrollo de videojuegos y educación y también haber hecho una ponencia el año pasado en Japón donde hablé sobre productos que he desarrollado aquí en Barranquilla y los compartí con personas de varias partes del mundo. Gracias a toda esa trayectoria que he tenido y también haber participado en los Global Gen Jam organizado por la Gobernación. Todo esto me llevó a ser una de las coordinadoras operativas del BioLab Atlántico que es un laboratorio de desarrollo de contenidos digitales de la Gobernación que opera la Universidad del Atlántico. Es muy hermoso como poco a poco en la industria se han ido incorporando más chicas. Muchas gracias a la Gobernación del Atlántico que por ejemplo tenemos este hermoso espacio para impulsar el desarrollo de contenidos digitales en el Atlántico.